Un elemento crucial en el éxito de tu página web es el de los Layouts. Los Layouts son las reglas que permiten definir qué posición va a ocupar cada una de las partes del sitio web en su página. No solamente cuando lo abres en estático sino qué posición va a ocupar en diferentes resoluciones y diferentes pantallas. Ya sabes que es obligatorio prácticamente hacer Responsive Design porque Google penaliza las páginas que no están hechas de modo Responsive para que se adapten a los dispositivos. Se penaliza con el SEO. En una página sin Responsive es muy difícil que sea localizada. Va a haber otras muchas que van a tomar posiciones más elevadas y dejarán la tuya muy por debajo. Así que tienes que definir no solamente el aspecto que va a tener en una pantalla de escritorio sino también cuál va a ser el Layout, cuáles van a ser las posiciones que van a tomar, las anchuras que van a tomar los elementos, si ya está viendo una tablet o si ya está viendo un teléfono más pequeño. Así que tendrás que ver si los tamaños tienen que variar, tienen que aumentar, si en lugar de poner información en dos columnas se tienen que poner en una o en pantallas más grandes en tres. Pero un error que no tienes que cometer es el de tratar de poner la misma información para escritorio que para teléfono. No intentes meter todo lo que cabe en un escritorio en una pantalla más grande donde pueda haber más información. Todo eso meterlo en el teléfono no lo hagas. Hay información que en un teléfono no tiene que aparecer, que en una tablet quizás sí y en un escritorio sí. Por eso antes dijimos que cuando te reúnes con el cliente y ves los contenidos tú hay filtros cuáles son los más importantes y cuáles son los más secundarios. Esos que son más prescindibles en resoluciones más pequeñas debes de quitarlos para que tarden menos en cargar y para que sea más fácil el usuario ver la página sin tener que ver todo lo que es cuando hay cosas que serán relevantes y cosas que serán no. Así que todo eso será pensado por el usuario. Los más prescindibles en teléfonos no. Y en tablet depende. Pero en escritorio ahí sí muestras todo. Así que estos layouts son importantísimos para que tu contenido tenga todo lo que se necesita en según qué dispositivo. Y cuando tengas eso ya definido pues entonces tendrás ok la página para el responsive design. El siguiente elemento que tiene que ver con el proceso de planificación es la usabilidad, la experiencia de usuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!